Estos son los conejos más grandes del mundo. Hacen parte de un proyecto genético con el que los cría Kiro Yaquín, un estudiante universitario mexicano. Esta raza se llama Gigante de Flandes. Esta raza es de las más grandes en el mundo, es la más grande en México. Y esta es una selección ya que se hizo por el hombre para lograr conejos más grandes cada vez. Los gigantes de Flandes también son criados en Nueva Zelanda y California, lugares donde se trabaja para reproducirlos más rápido. Han sorprendido porque pesan entre 6 y 10 kilos y pueden ser de color blanco, negro, atigrado o azul, porque su genética es diferente a la de los tradicionales roedores blancos de ojos rojos. Lo que a muchas personas o otros cunicultores les llama la atención para la crianza, para consumo. Yaquín indicó que trabaja con la genética de las especies para lograr nuevos canales o cuerpos en los conejos, lo que ayuda a que sean más grandes y con mejores características para su supervivencia. Y otras personas o otros cunicultores los crían para mascota, ya que son de los conejos más flojos, que casi siempre los van a encontrar así echados en el piso. Su sueño es lograr la instalación de una granja grande, como lo hacen los profesionales, donde puede exhibir y comercializar sus conejos en grandes cantidades, ya que ahora lo hace por pedidos especiales.